¿Cómo está Colombia? ¿Y cómo está el resto del mundo? Yo tuve la suerte de estar desde los primeritos en esta categoría de diamante azul. Yo estuve viviendo mi sueño. Entonces yo quería contaros exactamente el proceso que yo viví. Esto empezó hace cinco años. Primer evento de la compañía en mi ciudad. Y ahí empezó mi amor por esta industria. ¿Sabe quién es Michael Jordan? Soy un crack del básquet, ¿no? Pero con 18 añitos, con el electro del instituto, con su ego aquí, dijo yo quiero jugar en el primer equipo del INSTI. Y el entrenador le dijo que no. Él se rió en su cara y dice, ¿cómo que no? Si soy el mejor que hay aquí. Dice, sí, puede ser el mejor, el que más talento tiene. Pero no tienes pasión, no tienes compromiso de equipo. Cada día fue a entrenar. Y el siguiente año, no solo era el mejor, era el más brillante. Mi secreto fue no compararme con los demás. Yo compitía conmigo misma. Conmigo. Si me comparaba con el resto, no iba a ser mejor que ellos. Iba a ser igual. ¿Qué hice? Un plan de desarrollo personal. Primero, lo que aprendí es juntarte con las personas que están donde tú quieres estar. Y cambié el chip. Me puse a pensar lo que sí quería. Yo quería ser diamante. ¿Alguien aquí quiere ser diamante? Sonríe. ¿Qué es lo que te da miedo? Pues hazlo. Con más ganas. Estaba lista para comerme el mundo. Si me decían que no, me da igual. Siguiente. Que me decían, ah, tú eso no lo vas a conseguir nunca. Que no te vas a enterar. Más me motivaba. Cada no me hacían más fuerte. Acción masiva. Focus. Dejaros de enfocaros en qué van a decir de mí. Si me puedo equivocar, voy a cometer errores. Pues claro que cometemos errores. De eso aprendemos. No dejéis que nadie os diga que no podéis hacerlo. Y la mejor garantía de crecimiento es nuestro desarrollo personal. La persistencia y la determinación son las más poderosas. No dejéis que nada ni nadie te robe tus sueños. Que nada te detenga. Gracias One Life. Gracias a vosotros. Y gracias a la perseverancia, la persistencia y la determinación. Porque nadie nos va a parar. Nadie. Gracias. 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 Gracias.